¿Estás bien? No estoy. Vámonos, mi amor. Sí. No estoy. ¿No estés triste? El modo en que me miró. No podría olvidarlo. Borraremos todo lo malo juntos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Necesita dormir. Ven aquí. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.